Navidad y fin de año, una época para incrementar las ventas y también de los mercados y de las ferias. Y para hablar de eso estamos con Nicolás Illanes, fundador de Rodante Feria Nicolás. Bienvenido a nuestra sección Mentores, partamos contando ¿qué es Rodante Feria? Nosotros somos Rodante Feria, tenemos varios proyectos de emprendimiento, tanto fijos como móviles o itinerantes, que son ferias que duran prácticamente una semana o proyectos fijos que pueden durar los 365 días del año en los centros comerciales particularmente. Lo decíamos, esta es la temporada fuerte de ferias y de mercados, ¿o no? Sí, la verdad es que la temporada fuerte, estando dentro de un centro comercial, son los 365 días del año. Tenemos un flujo más o menos de 25.000 personas diarias, que eso hace muy atractivo hoy día para los emprendedores tener pequeñas tienditas, tanto itinerantes como te comentaba, fijas dentro del centro comercial. ¿Qué consideraciones debe tener un emprendedor que quiere estar presente en una feria para esta Navidad o también las que se hacen en el verano? Claro, lo primero y el primer consejo tienen que estar formalizados, eso quiere decir que tienen que tener boleta de honorario, no necesariamente una empresa porque hoy día a través del servicio de impuestos internos se puede sacar una venta presunta, que es un proporcional de venta con respecto al tema de la boleta de honorario, y obviamente tener producto y tener stock para estar en una feria que tiene harto flujo de circulación. ¿Y en qué tiene que fijarse un emprendedor al elegir una feria? Quizá el flujo de personas, la ubicación... A ver, existen diferentes tipos de ferias, particularmente la que nosotros trabajamos, nosotros les entregamos a los emprendedores el mobiliario y ellos tienen que llegar con su producto y netamente exhibirlo. Hay otras ferias que generalmente son en plaza o en diferentes lugares que el emprendedor tiene que llevar el mobiliario, la mesita donde se va a poner un mantel, etcétera, etcétera. Eso es lo primero, que tiene un costo asociado también obviamente de movilización, de la persona que te va a ayudar a montar, etcétera, etcétera. Uno siempre piensa y en general los emprendedores dicen, no, si esto es fácil, es sencillo, pero tiene su trasfondo también y su cuento. Traslado, benzina, gente que te ayuda a montar, la vendedora también, el costo del producto, porque muchas veces ellos dicen, ah, vendí 600 lucas por ponerte un ejemplo en la feria, pero claro, el costo del producto generalmente tiene una utilidad de un 40%, entonces ellos no restan ese 40% y se van como que tuvieran una utilidad y no la tienen. Yo creo que hay que involucrarse de mejor manera igual en lo que significa también un negocio, un negocio por más pequeño que sea. Entender cuál es tu costo, cuál es el beneficio, cuál es la ganancia también. No, una decisión informada. Tal cual. Yo creo que lo más importante hoy día es tener ese conocimiento. Conocimiento te da poder y ese poder uno puede ir tomando pequeñas decisiones para poder ir dando pasitos en los emprendimientos que uno tiene. Nicolás, hablemos de precios. ¿Cómo hacer que realmente esta inversión sea rentable? Una feria hoy día municipal puede ser prácticamente gratis, cuando se está asociado a IDECO o a estas instituciones que son municipales. municipales, Cercotec también, claro, que ahí ya estamos hablando a nivel de gobierno. Pero hoy día una feria dentro de un centro comercial puede fluctuar entre los 190 mil pesos por 7 días de feria a unos 400 a 500 mil pesos, sobre todo en esta época. Generalmente todos los centros comerciales a todas las tiendas le doblan el precio en diciembre. Eso quiere decir que una tienda que paga 100 mil pesos de arriendo, en diciembre automáticamente pagan 200 mil pesos, por lo tanto son más caros y tienen un recargo en el mes de diciembre porque el flujo de circulación también dentro de los centros comerciales ya no son 25 mil personas, sino que llegan a 90 mil personas. Es mucho más alto. Pero esos son los rangos más o menos de precios que van a entrar a las ferias. Ya, y en resumen, ¿qué tiene que tener en cuenta? ¿Sí o sí un emprendedor que va a considerar una feria o un mercado? Yo creo que sí o sí un vendedor que no esté pegado al celular. Eso es muy importante. Sí, porque a la gente también yo creo que le gusta el romanticismo de la venta antigua también. Y hoy día vemos muchos emprendedores que están, claro, prácticamente full en el conectado, en su vida en el celular y se olvidan de lo que está pasando en el entorno. Entonces yo creo que ese es el primer tip. Y segundo tip, créanse el cuento. Yo creo que cuando un producto es bueno y eso se traspasa también a la clientela, la clientela obviamente lo va a preferir de todas maneras. Y pónganle amor. Si hay amor en lo que uno hace, no debería por qué resultar de mala forma. Muchas gracias Nicolás y Janes, fundador de Rodante Feria, por todos estos consejos. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Y mucho éxito en todas las ferias de esta temporada. Que estén bien. ¡Gracias!